Esta es una historia que cautivó a toda la nación. Una niña de un pequeño pueblo desaparece sin dejar muchas pistas. Después de más de 10 años, se realizó un arresto en relación con la muerte de un adolescente de la ciudad de Colorado City, Haley Dunn. Fue un diciembre del 2010 cuando Haley, de 13 años, fue vista por última vez. Su cuerpo fue encontrado tres años después. Un investigador privado que trabajaba el caso de su desaparición y muerte informó que Sean Atkins ha sido arrestado y acusado de su asesinato. Por un tiempo, Atkins ha sido considerado una persona de interés en el caso. Él era el novio de la madre de Haley cuando desapareció. Y esta noche, él está en custodia en la cárcel del condado Howard, en Big Spring, bajo una fianza de 2 millones de dólares, según los registros de la cárcel. Me mantuve cerca de él después de la desaparición de Haley, pero no me sorprende. Y agradezco a Dios que esa persona haya sido detenida y va a pagar por lo que hizo aquí en la tierra. Palabras de la madre de Haley Dunn. La señora Dunn dice que nuestra llamada fue su primer notificación sobre el arresto. Y dice que tiene el más grande deseo de viajar a la tumba de su hija, ubicada en la ciudad de Austin. Y bueno, para la última información, por favor visite BigCountryHomepage.com.